Carla Luna sorprende con importante anuncio sobre el cáncer que padece tarde o temprano sucedería y después de su lucha los doctores le dijeron esto hace unos días, una imagen en su perfil de Instagram había impactado a los fans de Carla Luna, pues en plena lucha contra el cáncer que le fue detectado por tercera vez hicieron una cadena de oración para su pronta recuperación pero poco después Carla tenía preparado un importante anuncio que sucedería tarde o temprano, ya que a casi un año de que le detectaron esta enfermedad, la comediante salió victoriosa con un motivador mensaje agradeciendo a Dios, la comediante compartió su último diagnóstico que usuarios en redes sociales celebraron junto con ella, su mejor medicina fue el apoyo de su familia, amigos y seguidores, quienes en las buenas y en las malas siempre estuvieron a su lado, confié mi mirada puesta en quien jamás me ha soltado de su mano, en quien verdaderamente me ama y en quien nuevamente lo volvió a hacer y me ha dado mi victoria. Dios, Jesús, Espíritu Santo solo tú y siempre tú, toda la gloria es para ti Almohadilla gracias Almohadilla te amo Almohadilla Dios Almohadilla Jesús Almohadilla Espíritu Santo Almohadilla Carla Luna Almohadilla Carla Luna consentida Almohadilla vivo Carla Luna Almohadilla vive un día a la vez Almohadilla vive uno día a la vez. Recordemos que hace unos meses Carla subió un vídeo a su canal de YouTube donde rompió el llanto luego de que los médicos optaron por un tratamiento más fuerte para ella, por lo que se tuvo que rapar por completo al ver que su cabellera estaba cayéndose finalmente, logró vencer la enfermedad por tercera ocasión. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.